que se llama fabián de jesudía de jarano ahí está la estatua de también aquí tenemos la galería universitario bravo salazar que también hay obras de arte de escultura pero no tomo ahora veamos esta plaza de noche ya ustedes vieron que ya ustedes vieron temprano la plaza como era de día ahora vean la de noche que ya llegó la navidad ahí estamos vemos las fuentes sí porque temprano no está a la fuente apagada queremos que lo disfruten arriba bueno seguimos aquí en la ruta de la cultura y de los parques aquí en valencia estado trabó venezuela aquí esto un parque que se llama fabián de jesudía de jarano ahí está la estatua de él y también aquí tenemos la galería universitario bravo salazar que también hay obras de arte de escultura pero en estos momentos no tenemos nada pero aquí vamos a mostrar más parte del parque es decir que este parque queda cerca del centro comercial shopping center si igual de la avenida andrés lo hay blanco cerca de la estatua de la libertad que ya se le enseñamos hace rato que ya la mostramos y bueno vamos a mostrarle el parque para que ustedes puedan observar de este parque que está bastante bonito voy a voltear la cámara para que para poder grabar si quieres pasamos por aquí aquí está una fuente que está apagada de distancia de mantenimiento y aquí están las otras en estas hay tortugas y peces grandes bueno tortugas tortugas no tortugas esto lo vamos a enseñar un simón bolibra que es grande también tiene su parque va a pasar un rato diferente y sobre todo es gratis visualmente se llenan de vibra con ya nueve árboles también importante que sepan que tiene un gimnasio al aire libre así que ahorita se lo vamos a mostrar está hacia aquel lado allá está al final y tiene sus pesas y sus cosas así que pueden venir a hacer sus ejercicios sabrosamente y tranquilamente aquí está un puentecito lo que pasa es que el agua está muy sucia y ahí están los peces son grandes vamos a tratar de mostrar de colores ahí se ven ahí pueden ver ustedes uno ahí se ve es como naranja como naranja muestra de este lado mano para que vea ahí está uno como una concha acústica donde pasan eventos los fines de semana los sábados y domingos siempre a veces hay eventos que es la ruta cultural de la ciudad muestra ya la ya vamos a mostrar la concha acústica está muy bonito y los fines de semana o a veces día de semana hay eventos culturales vea está la concha acústica y está rodeada de naturaleza ahí ven los asientos ajá los asientos en forma de círculo y vea ahí está la concha también vamos a mostrarle el Simón Bolívar bien bonito que hay aquí está una de las estatuas de nuestro libertador Simón Bolívar este perrito tan bello en esta plaza encontramos también a nuestro libertador una de las obras con su caballo según la última estadística el año 2017 2018 había 65 estatuas parecidas así a nivel mundial yo creo que eso ya pasó fue desde el 2017 2018 tentativamente te ve más te ve más es una obra de arte muy bonita vea acércate para la vea hermano ve es grande claro que la realidad no es supuestamente son las medidas del caballo de él y él medió un metro sesenta un metro sesenta y pico creo no pasaba un metro algo así no era muy alto no era muy alto ahí se ve más grande lo que era y el caballo igual aquí bueno aquí está el parque para los niños que está ahí baño hay una la policía municipal también cuidado y protegido tiene una sala de directo está ahí no me voy a acercar porque hay gente haciendo ejercicio es un parque bien completo tiene de todo y está céntrico para que ustedes vengan a compartir para acá ¿qué les parece el parque? espero que les haya gustado está bien bonito en esta plaza siempre hacen eventos culturales en estos días estaba la feria del libro del noroce de carabono no pudimos estar pero siempre hay eventos allá en Abrao Salazar es una parte también cultural de Valencia y también es importante porque la gente viene a caminar también y también hacer ejercicio al aire libre ahora veamos esta plaza de noche ya ustedes vieron temprano la plaza como era de día ahora vean la de noche que ya llegó la navidad esta bella plaza así que vamos a mostrarles a ustedes cómo es la plaza esta misma plaza que te la mostramos hace rato ahora cómo está ahorita en la noche para que la vean ya llegó la navidad así que esperemos y disfruta de este recorrido vale ahí estamos vemos la fuente sí porque temprano no estaba la fuente apagada ahora mira de noche cómo se ve vean vean el agua está bien bonita con luces con luces tenemos un árbol de navidad muy bonito queremos que lo disfruten vean el árbol de navidad ahí está la estrella allá arriba está muy bonito el árbol queremos que disfruten de ese árbol tienen los regalos y todo ahí está la entrada o la salida pueden entrar por la avenida Andrés Eloy blanco ahí está ahí está el museo ahí está mi hermano de verdad que la plaza está muy bonita está muy alumbradita tiene muchas luces y podemos ver que hay mucha familia caminando con sus hijos disfrutando de esta hermosa plaza quiero que disfruten ustedes también cómo está la plaza vean la fuente qué bonita está la fuente esto es una belleza de verdad que está muy bonita vamos a seguir mostrándole paso a paso para que ustedes disfruten de la plaza y de sus luces que llegó la navidad sí de este lado podemos ver que hay regalos en este lado vemos que hay muchos regalos en cada en cada isla hay un regalo con unas bambalinas bueno nosotros hicimos este recorrido temprano ustedes y bueno no 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 había luces pero ahorita sí luces así que queremos que disfruten la plaza también cómo se ve alumbrada y no alumbrada pásame para acá para ver para ayudar vean aquí este lado totalmente diferente de día y de noche totalmente diferente muy bonita para que tengan compartida en familia de nuevo un rato agradable ahora mismo por aquí vamos a parar en el puentecito y vamos a mostrarle ahí que dice 2024 aquí va en la noche están todas las puentes prendidas sí en la noche están todas las puentes prendidas en el día nosotros estuvimos mostrándole y las puentes estaban apagadas todas no estaban prendidas este es el puente que les mostré temprano y hay sombrillas arriba arriba en la noche no estaban en la noche en la noche en la noche ¡Gracias! 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 Por aquí les vamos a mostrar que hay un nacimiento o un pesebre como lo llaman aquí en Venezuela vamos a mostrarles por aquí muy bonito está espero y lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Está bien bonito! ¡Se ve como real! ¡Se ve como en 4D! ¡Mira como se ve! Así que esperemos que disfruten de este nacimiento o pesebre como llaman aquí en Venezuela disfruten lo que está demasiado lindo son puras pirámides ¿Viste? ¡Estamos por allá! Yo veré que esta plaza es grande vean aquí hay como como una lluvia ¿ves? de luces ¿ves? hay como una lluvia de luces ¿ves? ¡Mira! muy bonita vamos a pasar por el medio como por el medio ¿ves? de las lluvias de luces ¿ves? aquí estamos pasando de verdad que en esta plaza también hay un parque y hay un hay un gimnasio al aire libre así que pueden traer a su chamo para acá para que disfruten y mientras ustedes hacen ejercicio ahorita les vamos a mostrar el parque también que se lo mostramos en el video temprano ¿Vale? 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 ahí también van a tomar fotos de San Nicolás Gigante ¿ves? o Santa Claus como lo llaman también en Estados Unidos en Santa Claus y aquí sería San Nicolás esto viene siendo otra entrada pues o sea por aquí pueden entrar por el lado del shopping shopping center por aquí vamos a pasar como por por pirámide como pura pirámide algo así ¿Vale? de colores de colores muy bonito muy bonito ah bueno aquí hay un 2024 pero se quemó unas luces bueno ya estamos finalizando el recorrido queremos agradecerles a todos ustedes que ven los vídeos y gracias por seguirnos quienes no están queremos invitarlos a que se suscriban a este canal y que le den a la campanita y nos vemos hasta la próxima chao